Música 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 Amor salvaje Todo tu sabor es una luz del together Donde te alas en el camino te encargamos Sin el amar y una boquilla de valor Música Música ¿Lo cantamos todos? Amor salvaje como una serie de tropicas La verdad esta los hinchas del club esportivo ¿no? Esportivo es Esportivo Amor salvaje como una selva tropical Nos incendiamos Amor salvaje como una selva tropical Fuerte Y en un instante sin saber Ni una ramita de ilusión Imaginate las dos cantándole a los jugadores Que coro De los buenos Amor salvaje como una selva tropical Con el puñado de la pasión nos desgarramos Sin una ramita con tiras de amor Amor salvaje como una selva tropical Con una selva tropical Nos incendiamos Y en un instante sin saber Que corregamos Ni una ramita de ilusión Para el poder Amor salvaje como una selva tropical Amor salvaje como una selva tropical